¿Qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien mis queridos amigos y amigas de Rico la Felice. Mi nombre es Javier de Jesús, por si no me conoces, es la primera vez que entras al canal. Y si te gusta lo que ves, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos. No dejes de seguirme en todas las redes sociales. Tienes que seguirme en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales, arroba Javier de Jesús PR. Coño, sígueme, coño. ¿Sabes lo que pasa? Que es que no es obligado, no es obligado que tú me sigas, tú sabes, pero si tú no me sigues, yo no sé tú, pero yo, yo punto jono. Y el video de hoy es un video, mira, de buscar a mi gran amigo José Soto. Voy pasar a Sota a buscar el Chef Soto y me lo voy a traer para acá, para acá. Hoy es viernes, son las 6 de la tarde, tú vas a ver el video, me imagino, sábado, qué sé yo, tú lo vas a ver cuando te dé la gana, porque última hora tú le das play si quieres y si no, no. O sea, hoy estoy así. Anyway, se va a estar quedando aquí hasta el domingo por la tarde y, pues nada, la vamos a pasar chévere, le voy a enseñar el área. O sea, yo no sé si él sabe que es que yo voy a buscarlo para que él se quede acá, ¿entiendes? Porque él me dijo que él tenía sábado libre y el domingo entraba a las 2. Así que si él no está preparado, a mí 5 y 3 me tiene. Tú quieres saber qué es lo que va a pasar con José Soto. Pues, falta algo. Tú ves este video, ¿verdad? Tú ves este video, lo estoy grabando con mi celular y después voy a hacer un review de qué setup estoy usando para grabar esto. Oye, para que tengas una idea, aquí hay micrófonos, hay luces que ahora mismo está apagada porque coño está de día. Tengo un estabilizador. Todo, todo, todo. Oye, por 200 pesos tú montas todo este equipo y puedes grabar con tu celular. Puedes ser bloguero, puedes ser bloguera. Así que pendiente al review del equipo que estoy usando. Ahora sí, tú quieres saber qué va a pasar con mi gran amigo José Soto. ¡Pues no te vayas! Estamos a ley de 6 minutos de llegar a donde nuestro gran amigo Soto El gran rey guiando al volante Rey, te pregunto, monstruo Tú conoces a Soto, ¿verdad? Por los videos Sí, por los videos Es que a mí me gusta comer mucho y pues Oye, pues Soto te va a caer bien Soto es un personaje O sea, Soto es un personaje Soto coge el teléfono cuando le da la gana Soto a veces se enchismista un mes y va a hablar contigo Y no es que tiene coraje Es que él es así, es como raro Es como cuatripolar Pero nada, estamos ya a 5 minutos de llegar a Conagril Vamos allá, estamos a la idea Bueno, ya llegamos aquí a Conagril De Sarasota El driver designado está ahí Papi, fue rápido, de verdad Fue rapidito Si, fue rapidito Ori 28 Más nada Bueno, vamos a ver Nuestro gran amigo Soto Son las Son las 8 y 40 Bueno, paramos a medar un par de veces Y Soto sale a las 10 Así que nos da tiempo a comer Y a eso vinimos Bueno, Terricola Ya comí Pero yo he buscado a Soto Pregunté por él Y en ningún lado aparece Lo único que me falta a mí Es buscarlo en el baño Este baño es para hombres y mujeres Y personas con impedimentos Este es el de las mujeres Este es el de los hombres Tú te imaginas que Soto esté Echando una criolla Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Allá Hay alguien Hay alguien ahí Hay alguien ahí ¿Será? 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 Soto Papi ¿Cómo estuvo esto papi? ¿Te sientes más liviano? Mi madre No, 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 bueno, es como cuatro horas. Papi, lo siento, te busqué por todos lados. Gracias, porque eras tú, por que así llegas a otra persona. Yo con la cámara ahí me voy a ir contigo. Pero nada, papi, lávate las manos. Por favor, lávate las manos. Ahí, esperate, Soto, cumpliendo. Déjame no agrajar la cámara. Voy a tenerla que poner aquí. Soto, no la moje. No la moje, que voy a ir. Voy la dinera aquí. Sí, espérate. ¿Y usted hubiera estado aquí? Ah, te busqué por dos lados y nadie sabía dónde tocaba. No, estamos casi así. ¿Estamos combinados? Mira, estamos en un grupo de merengue ahora. Oye, yo no hay que tardar tanto, pero es que meter eso para dentro del pantalón me está trabando, porque eso ya tú sabes que eso era. Me le pones por el trono. Eso es posible. Le pongo algo, porque eso ha enrollado los airistas y... Ya, papá, esta mierda, abérate. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Ya, vamos para el carro ahora, que hay que guiar. Bueno, yo no voy a guiar, yo no voy a guiar. Pero hay que guiar como dos horitas, más o menos, dos horitas, para llegar a la casa. By the way, yo no tengo sábanas, yo tengo un matre inflable, pero no tengo sábanas. Y Soto no lo sabe. O sea, de verdad que yo no sé cómo se va a ropar, porque conmigo no va a dormir. Conmigo él no va a dormir. Ya... Soto, ¿cómo te sientes? ¿Bien? Siento poderoso. Ah, te sientes poderoso. Por poco me jodo ahí, bajando esa cunetita ahí, porque... Imagínate, son unos mirando la jodida cámara. Bueno, el celular, viste. Vea acá, ¿qué te parece mi nuevo equipo de grabación? Está cabrón. ¿Ah? Lo quiero para... Pronto. ¿Ah? ¿Cómo pronto, qué? Pronto. ¿Viene un canal de Soto? Pronto. ¡Ay, Dios mío! Vea acá, Rey, tú abres un canal. Espérate, este es el driver. Bueno, pronto. Ah, también. Mira, lo que falta son... Faltamos como tres más para irnos entonces para Las Vegas y ser... ¿Cómo es la película esta donde tú salías? ¿Cómo se llama la película donde tú salías? Hangover. Ah, Hangover. Hangover. Ahí, papi, ahí Soto. Oye, Soto es millonario. Soto con lo que ganó en Hangover no tiene que trabajar más. ¿Sabes qué? Él es así. Mira, aquí está el dinero. Ahí está. Estamos como casa de papel ahí. Ah, ¿cómo qué? Casa de papel. Casa de papeles, ¿no? Sí, casa de papel. Sí, sí, ese es el robot. Estos dicen aquí... Ah, tú estás como... Money... Sí, porque eso lo... ¿Cómo te se llama? Sí, porque ellos lo dicen en alemán. Whatever. Ah, Money... No, qué cara... Será Money House. No. Pero Money House era el sitio donde prestaban chavos en Puerto Rico. Me puse un bloco que se jode ahí. No, ellos dicen Money House. Money, qué sé yo. Whatever. Ah, whatever. Ok, whatever. Así que mira... ¿Cuántos días yo me voy a quedar contigo? Eh... Bueno, te quedas esta noche. Te quedas la noche el sábado y el domingo te traigo para acá. Ah, pues entras las dos. El bloco se va a llamar 48 horas con Javier. No, no. Voy a hacer tres videos, cabrón. Sí, porque es que duraría cuatro horas el video. No, no. Yo produzco. No, sí, pero se llama 48. Ah, es como... Es una serie de tres o cuatro videos. Sí, 48 con Javier. Vamos a ver cómo estamos pasando ahora. Son las... Las 11 menos 20. Ok. Está empezando de la noche viernes. Así que cuando ustedes vean todos los videos, vamos a terminar el domingo por ahí tira una cuneta. ¿Qué día? El domingo. Tírate de pecho y agárrame el... ¿Tienen allá atrás? ¿Qué? Tengo un teatro allá atrás. Ah, mira, sí. Allá abajo. No sé si lo pueden ver. Allá abajo. Espérate. Allá, allá. Que es blanco. Ahí ponen películas. Eso está cabrón ahí. Y gratis. Y gratis. Cuando Soto va a traer una jeva al cine, la parquea ahí. Ahí me queda. Y cojo comida con una... Y le dice a la jeva. Mira, lo que pasa es que yo pago un fee al año por poderme parquear aquí a ver películas. ¿Cómo se llama esta gente que tiene un hotel y se queda una vez al...? Ah, es un time share, un time share. Ajá, ahí. Un time share aquí en Kona. Bueno. Bueno, vámonos, cabrón. Que hay que guiar. Al Rey le gusta guiar, por eso está guiando. Bueno, que nos damos el... Ah, en el GTR. No, papi, en el GTR. No, porque no cabemos. Pero... Pero, ¿qué pasó? Con esto es que yo paro a la situación mental de estar fuera de Puerto Rico. Pero... Bueno, pero tú tienes tu licencia de Florida. O sea, tú estás en ley. Sí, seguro. Yo estoy en ley también. Yo estoy así. Sí, pero no le voy a pegar la boca a eso, porque esa boca tuya, tú la metes... Imagínate, con 14 hijos, uno nunca sabe dónde te metes la boca. Vamos por ir para abajo. Ah, vamos por ir para abajo. Bueno, ¿te gusta que andemos así atrás, con chofer? Vamos, déjame subir el cristalito aquí. Ajá. Para no se escape las moscas. Ok. Pero, ¿te gusta que andemos con un chofercito? Sí, papi. Rey es buena gente. La verdad. Rey es a fuego. Sí. 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 Pero, ¿qué te pasa así? Rey. Rey, pero tú oye el tipo. Sí, no. Estoy escuchando. Ay, Dios mío. Bueno. Va bien, papi. Dale. Es que me siento como si fuera a hacer un trip. Un trip. Sí, ¿te sientes como que te fuiste de vacaciones? Nada, bro, bro. Sí. Y lo que voy es un día. Todo el mundo me despidió en el trabajo. Usualmente. Me vieron con el bulto. ¿Sabes qué dijeron? ¿Qué dijeron? Pasé un buen weekend. Ok. Usualmente, cuando alguien comparte conmigo, se siente así. Se siente como que está de vacaciones. Se siente como que su mundo cambia. O sea, todo es hermoso, cabrón. Estamos igual. No puedo creerlo. Tuviste eso, ¿verdad? El yunque. Deja ver tu yunque. Deja verlo. Puñetense la colillera central completa. Bueno, Corillo. Nosotros habíamos planificado hacer un video. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los hombres para que una mujer se enamore de nosotros para siempre? O sea, ¿para qué? ¿Pero por qué tú te rías? ¿No te acordabas que nosotros hablamos de eso? Rey, tú puedes participar. Tienes que hablar alto porque el micrófono está para el lado de acá. Pero, o sea, si tú fueras a decir una cosa, una cosa que tú dices, ok. Si tú haces esto, la mujer se va a enamorar. No es enamorarla y que pierda el fondo y se vaya. No, no. Que se quede enamorada siempre. Pero que... Tengo un montón. Todo lo que yo hago. Bueno, todo lo que tú haces. Hacemos lo que yo haga. Todo lo que yo haga tiene que ser de redes. Exacto. Pero tú mira como Soto... No, pero Soto, tú has tratado bien a las mujeres. Sí, fíjate. El problema es que... A veces es el problema. ¿Qué tú dices Rey? ¿Ah? A veces ese es el problema, tratarlas demasiado bien. ¿Tú crees? Sí. Sí. O sea, que uno la puede tratar demasiado de bien. O sea, tratar a la mujer como una reina, bajarle el mundo. Vamos. Es que yo creo que si eres demasiado exagerado, como que eso no va a durar. Porque es que nadie puede estar en ese swing de Walt Disney, de Beauty and the Beast. ¿Entiendes? Se aburre rápido. Y... Mano, yo creo que... Y en el sexo. O sea, en el sexo, ¿qué tú opinas? Digo, yo sé que tú eres bien bueno en ese tema, Soto. ¿Por qué? Pero en el sexo. O sea, cada cuánto tiempo tú debes... Vamos, no es una jevita que acabas de conocer que tú estás como Lima Nueva. O sea, pero ya una relación, que es tu pareja, que llevas un tiempo. ¿Qué tú crees que sea un tiempo? La gente va a comentar. Ajá. ¿Qué tú crees que sea un tiempo que uno dice, coño, fíjate, dos veces, tres veces de semana? O sea, ¿qué tú crees que...? ¿Ah? Cinco mínimos. Cinco mínimos, cabrón. Se nota que tú tienes como 15 años menos que nosotros, cabrón. O sea, yo ahora mismo he hecho uno y me tengo que ir de vacaciones a Punta Cana en un weekend para recuperarme, cabrón. ¿Cómo que cinco mínimos a la semana? Minimos. Ah, que es una bestia. Te lo juro que yo estoy a punto de ponerme peluca para que este cabrón se me cae. Estaba diciendo que por lo menos uno cada dos semanas, imagínate. No, coño, no. Uno cada dos semanas. Uno cada dos semanas. Bueno, fíjate, pero yo creo, yo creo que es saludable. Tres veces en semana. Tres veces en semana. Tres veces en semana está cool. Porque, oye, la mantienes ahí contenta. Y yo creo que debe de ser... Oye, no todo puede ser sexo. Y los mejores días, martes, jueves y coger el sábado o el domingo. ¿Martes, jueves y un día sábado o domingo? Sábado o domingo. Sábado o domingo. Sábado o domingo. Cuando estás peleado bien cabrón, que de momento echan... Hay que ser el mejor polvo que hay. Pero coño, o sea, todos los días es duro. Bueno, yo tenía una amiga que decía, no, tiene que ser todos los días. Y yo, oye, es que no todo puede ser sexo. Y yo decía, ah, pero ya tú vas a empezar con eso. Yo decía, pero ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? Hay gente, papi, hay gente que es así. Y tú, por ejemplo, si tú estás durmiendo, son las tres de la mañana. Y no una jevita que recién conoces. No, no, tu pareja ya que lleva siete años, vamos. Lleva siete años. Y a las tres de la mañana viene y trabajas al otro día. Y viene y empieza a buscar por debajo la sábana. ¿Qué tú crees? Papi, me quedé la posición fetal. Y digo, metas mano. No, no, pero escúchame, oye, oye, tú no le dices que no. Tú no le dices que no porque se va a sentir rechazada. Sí, porque, oye, posición fetal es como dando las nalgas, caballo. Sí, la verdad. Pero si no va a terminar metiéndote el leíto. La jeva va a terminar metiéndole el leíto. O sea, ¿qué tal? Ya puede. Meta mano. Pero yo, oye, pero yo creo que decirle que no está cabrón, a menos que sea un huequito de que, coño, todos los días venga a despertarte. Ya, y yo le digo, oye, para, 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 una que otra vez. Pero decirle que no, yo creo que la vas a hacer sentir mal. No, nunca se debe decir. A lo mejor tú, tú sabes, tranquilo y qué sé yo. Sí, pero vamos. Si nosotros decimos que no, somos unos cabrones. Sí, pero cuando ellas tienen dor de cabeza, cuando ellas tienen, ¿entiendes? No, es que no tengo ganas. Ay, que no me siento bien hoy. Ay, que no, no, no. Espérate, espérate, espérate. Habla bonita, habla bonita. Pero qué poñete es eso, está dormida. Está papi con el otro allá. Ah, está en el suelo. Papi, no me molestes, yo estoy con este. Bueno, es con Máximo. Fíjense lo bien que nosotros analizamos el tema que dijimos que hay que hacer para que una mujer esté feliz y nunca dijimos un carajo. Así somos nosotros. O sea, pero no, vamos a hablar un día serio de las cosas que hay que hacer para que una jeva se mantenga a tu lado. ¿Qué parece, cabrón? Dale. Bueno, está bien. ¿Le quieres decir algo a la jeva? Algún anticipo. Le voy a mandar un saludo a una persona. Ahora sí. Ah, ¿le vas a mandar un saludo a alguien? Sí. Ok, dale. Ya vengo. Siempre es la misma mierda. Bueno, ya llegamos. Estamos aquí. Estoy agarrando el celular con la mano porque ya lo había... Se me olvidó hasta hacer el final. Vamos a acabar este video aquí, Soto, ¿verdad? Vamos a acabar esto ya. ¿Qué tú crees? Nos vemos en el próximo video. Esto no podamos rec reprogramar. ¡Es un saludo, hay hombre, quebike! ¡Poraca pasa – Be�ess que sí, fallo! Si, si te significa para losậcitos. Se en mansamente necesitamos cazar el camino. Hace un poco cuando ya se transformó.